Gracias a Dios Vengo a cantar de hoy Un canto de gratitud Porque él ya me compró Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por la vida Que tú me has dado Gracias a Dios 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 Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor Aleluya Señor Gracias Padre Gracias Es por la vida Que me has dado Padre Te amo 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 Con su muerte allá en la cruz Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por la vida que tú me has dado Gracias Señor Aleluya, Gloria a Dios Gracias Amado Mucho amor y misterio historia salud Amo, Bogotá Amo, Bogotá Solo tú eres santo Solo tú Gracias hermano Gracias hermano Por el tiempo en esta tarde Amo, Bogotá Amo, Bogotá